Cuando salí de la Habana, válgame Dios, Nadie me ha visto salir si no fui yo. Y una linda guachina como una flor, Se vino detrás de mí, que sí, Señor. Y una linda guachina como una flor, Trátala con cariño que es mi persona. Y una linda guachina como una flor, Y una linda guachina como una flor, Se vino detrás de mí, que sí, Señor. Y una linda guachina como una flor, Y una linda guachina como una flor, Ay, que vente conmigo, chinita, Adonde vivo yo. Ay, chinita, que sí, Ay, chinita, que sí, Ay, que dame tu amor, Ay, que vente conmigo, chinita, Adonde vivo yo. Ay, chinita, que sí, Señor. ¡Gracias!